Esta canción habla de lo que vamos a hablar hoy. Habla de lo que vamos a hablar hoy, exactamente. Díselo a nuestros queridos oyentes. Esta es la canción que Vanessa Martín compuso para ceder los derechos a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Y que la estrenó realmente el día del concierto famoso del Cáncer de Seno. En Madrid, ahora sí, hace hará una semana, diez días, algo así por el estilo. Sí, 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 sí. Algo había escuchado en la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta de aquí, local de Puerto Llano. Alguien me pasó la canción, sí. Ah, bueno, a ver, es una canción que pretende concienciar un poco también al respecto del tema que ya habíamos estado hablando hace unos días, pero que vamos a terminar de cerrar, que es el cáncer de mama, el cáncer de seno. Exactamente. Hola, Camilo. Pero, pero claro, es que, es que como yo así impulsada, ¿quién te interrumpe de semejante speech tan guay que tenías ahí? Pero bueno, cosas aparte, sí, habíamos hablado de más o menos qué es, dónde se localiza, es decir, sabemos que se localiza en una teta, ¿no? O en las dos, o lo que sea, y más o menos habíamos hablado de qué características tiene eso. Pero lo que realmente muchas veces importa es, si te diagnostican el cáncer de mama, es saber en qué escalón estás parado. Y, obviamente, hacer el diagnóstico del cáncer de mama, que es la otra parte fundamental. Pero el diagnóstico del cáncer de mama, sí que tenemos que hacerlo de una forma absolutamente lúcida y coherente. El mejor sistema, el más barato, el más útil, ¿sí? Es el autoexamen de seno, ¿sí? Y es una cosa que todas las mujeres deben acostumbrarse a hacer, por lo menos una vez al mes, aprenderse a conocer bien sus tetas. Es que suena simpático, pero es que es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Ahora, evidentemente, muchas parejas de las mujeres, pues, se las conocen al dedillo. Y entonces pueden decir, uh, ¿qué es esto que te ha salido aquí? O notó algo raro. Pero, aunque sea el autoexamen, puede ser a veces un examen externo, pero en el momento en que se notan algo, es el momento idóneo para ir y preguntar a ver qué pasa. Al médico. Ya se harán otros procedimientos para aclarar qué es eso que te has encontrado en el autoexamen, ¿sí? Y de los cuales existen 20,214,16 vídeos explicativos, más o menos 6 millones de folletos explicativos, ¿sí? Y en cualquier parte encontrarás o a tu médico o al ginecólogo o a la matrona que te enseñarán cómo hacerlo. Pero el problema no es que te lo enseñen a hacer, sino que lo hagas. Que lo hagas, porque te lo enseñan, lo hace tres días seguidos, una semana, y después ya se te olvida. Entonces, ahí es cuando dice, cuando viene el punto de en dónde estoy parado, ¿sí? Entonces, es cuando vienen las clasificaciones. Ok. Entonces, la clasificación más común, la más utilizada, es la famosa clasificación TNM, que significa tamaño del tumor, presencia de nódulos linfáticos, o presencia de metástasis. Es lo que quiere decir TNM, ¿sí? Entonces, para que nos entendamos muy bien qué es cada nivel, ¿sí? Son los niveles de, ¡bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! Ok. ¿Y qué mierda es esto? Eso significa que tú vas y ya sabes que tienes el diagnóstico. Y si al hacer el estadiaje te dicen, tu cancercito está apenas ahí, 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 chiquitito, confinado. No ha salido para ninguna parte, tú dices, ¡qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Claro! ¿Sí? Pero te dicen, hombre, tu cancercito, pues, ha crecido un poquito. Para que nos hagamos una idea de más o menos el tamaño, es este tamaño o un poco menos. ¿Sí? Ok. Que es menos de dos centímetros. Pero es grande. Y entonces, cuando tú dices, ¡ah! Bueno. Pero es grande. Tengo una solución. El siguiente es cuando el médico te dice, ¡hombre! Está grande. Ya se comienza a salir de sus límites. Puede, puede que tengamos ya una masa bien definida. Y entonces ya tenemos una cosa que es más o menos de este tamaño. Ok. Y entonces cuando tú dices, ¡ay, ay, ay! Pero cuando ya has rebasado los límites de la mamá, puede ser sí o no que los ganglios estén infectados, estén contagiados, contagiados, metastasiados, involucrados, ¿sí? Es cuando tú dices, la cosa se pone grave. Pero hasta ese punto. Tienes solución. Se consideran tratables y curables casi que al cien por cien. Ok. Pero cuando ya te dicen, tienes los ganglios pillados, tienes una metástasis por allá, es cuando dice uno, ¿qué mierda es esto? Es decir, cuanto más temprano cojamos el cáncer, más probabilidades de sobrevida hay. De término medio, la sobrevida hoy en día está en el 80%. Si la coges en los estadios iniciales, sobrepasa el 90% con facilidad. Pero si lo coges en los estadios finales, un estadio 4, por ejemplo, pues tu posibilidad se reduce a un 30%. Entonces, por eso es que es tan importante hacer el diagnóstico precoz. Pero, bueno, ya te han dicho a ti más o menos en qué escalón estás, pero todavía no te han dicho qué problema tienes. Y el problema es muy simple. Esto es como la picha, ¿sí? El tamaño dicen unos que importa, pero otros dicen que no importa, ¿sí? ¿Por qué importa? Pues porque a más tamaño, más probabilidad de malignidad. Claro. ¿Sí? Pero tampoco es una cosa que importe, porque lo que importa de la picha es la capacidad de invasión. Entonces, cuanto más un cáncer más invasivo es, más maligno es, ¿sí? No importa que sea así, es chiquitico, ¿sí? Sí, se dispersa con mucha rapidez. Entonces, ¿de qué te importa que sea chiquito si es matón? Claro. ¿Sabes? Sino que cada célula cancerígena se reproduce rápidamente, en un tiempo más breve, muy rápido. Entonces, esa capacidad de proliferación, todos son indicativos de malignidad. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a saber? Pues porque llega el médico, te hace una biopsia, saca una muestra, se la manda al patólogo, y el patólogo cuando la mira en su plaquita, en su microscopio, dice, ah, bueno, es mal, ¿no? Pues es que los núcleos están más o menos, los tubulos están más o menos, no se ve una alteración muy horrible de la célula. Gracias a Dios. Pero cuando ve esos daños celulares, ese núcleo destrozado, y llega y le parece que estuviera viendo una imagen de The Walking Dead, y dice, ¿qué coño es esto? ¿Sí? Pues ya la cosa es muy mala, porque son factores pronósticos de malignidad, de malignidad con mucha invasión, o de malignidad con mucha proliferación, y debemos tener en cuenta que esos cánceres avanzan rápidamente. ¿Sí? Ahora, hay otro punto más, que es, y eso tenemos que darle las gracias también en cierta medida a Angelina Jolie. ¿Sí? Que son los marcadores, los marcadores tumorales, pero son marcadores tumorales que vienen dados o por los receptores de estrógeno y progestágeno, o por los marcadores de oncógenos. Los receptores de estrógenos, que son los más frecuentes, pues es lo que te hace determinar en un momento dado la sensibilidad de ese tumor a ciertos estímulos hormonales. Por eso es que una mujer que tiene un cáncer de seno y se embaraza, la ha cagado. Claro. Porque eso, el embarazo, estimula rápidamente el crecimiento tumoral. Es un factor de riesgo de severidad o de malignidad en un momento dado. ¿Sí? También están los receptores de progesterona, que al estar presentes, pues también van a indicar una sensibilidad hormonal. Pero el peor de todos es el, y lo voy a leer porque es que es oncogen HER2-neu. Ese era el que tenía Angelina. Ese era el que tenía Angelina. Y que cuando está, mira, este oncogen lo que hace es que está presente en la mayoría de las células. Y cuando se activa, lo que hace es que permite que una célula se reproduzca más rápidamente, se repare más rápidamente y se divida más rápidamente. ¿Sí? Pero cuando estamos ante un cáncer, ¿sí? Y el oncogen, el oncogen está muy marcado. Es malísimo. Es malísimo. Porque lo único que hace es que la enfermedad sea más agresiva. Es decir, si tú tienes un cáncercito que se reproduce una celulita hoy, otra mañana, otra pasado. Pero si monta una orgía y se reproducen 50.000 en un minuto, pues la cosa va mal, mal, mal. Ahora, evidentemente, la presencia de estos receptores de si está presente el uno, está presente el otro, están presente dos, están presente los tres, no está presente ninguno. Establece una cantidad de subdivisiones que son bastante complejas y bastante complicaditas. Y como le diría yo a cualquiera de mis compis de la universidad, si tienes interés, vas y te buscas un libro y te lo lees. Pero, ¿cuál es la importancia muchas veces de estos marcadores? Que pueden determinar el tipo de tratamiento que te van a hacer. Y saber si ese tratamiento va a ser eficiente y efectivo o no. ¿Y cuántos tipos de tratamiento puede haber? Pues es decir, por ejemplo, una persona que tenga un marcador de progestágen, de estrógenos positivos, y un marcador de HR positivo, es sensible al tratamiento, por ejemplo, con el taboxifeno. Con una gran posibilidad de éxito. Si es solamente sensible al oncogen, es muy susceptible a los tratamientos con las interloquinas o los inhibidores biológicos. Entonces, eso te da una posibilidad. Sin embargo, hay un, como en todas las cosas, hay el malo del paseo, que es el triple negativo. No tienen ningún marcador de esos. Y entonces, si no lo tienes, las posibilidades de que el tratamiento no quirúrgico no sirva absolutamente para nada. Entonces, ese es un punto, un punto importante. Ahora, también hay que tener en cuenta de que muchas veces nos encargamos de dar factores que pueden propiciar la aparición de un cáncer de seno, que son lo que llaman los factores de riesgo, ¿sí? Ahora, estos factores de riesgo, pues como todo, ¿sí? Pues que la radiación, que los elementos externos, cosas por eso. Pero hay cosas que son absolutamente, digamos, cotidianas. Esas son las que importa decir aquí. Mira, por ejemplo, mira, la nuliparidad. El no haber tenido hijos es un factor de riesgo para facilitar la aparición del cáncer de seno. Por eso recuerdo yo que cuando salió este dato, ¿sí? Había un montonón de voluntarios que se encargaban de solucionarle el problema, ¿no? Vacunando a la muchachita. Ay, mi madre. Muchas se dejaron vacunar, ¿sí? Pero bueno, un embarazo tardío también es un factor de riesgo en estas circunstancias por la misma razón, ¿sí? Porque las mamás no han tenido un estímulo temprano para lo que deberían tener. Ok. La lactancia, la presencia o no de lactancia, también es un factor importante ahí porque la lactancia da un factor protector. Sí. El haber tenido la menarquia tardía, es decir, tu primera regla tarde en la vida, también es un factor que hace que se produzcan este tipo de problemas. Cuanto más joven aparece el cáncer, más agresivo es. Cuanto más tardío, pues puede ser más notorio, pero normalmente no es tan agresivo, ¿sí? Una mujer de 30 años con un cáncer está, que hay que trabajarle, pero ya, 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 rapidito, ¿sí? Mientras que una de 70, pues te lo puedes tomar con relativa calma, ¿sí? Las, la, la, la posibilidad de que haya un factor de riesgo adicional está también dado por otros oncógenes que son los BRD, ¿sí? Que eran los que tenía Angelina y Yoli positivos. Ok. Y que son los que marcan la posibilidad del cáncer que se hereda de tu madre, de tu abuela, de tu tía, o de otras mujeres. Cáncer de mama. Cáncer de mama, ¿sí? Hay otros factores que parecen, como digamos, de ciencia ficción. Ajá, ¿y como cuáles? Como que sabemos que las alteraciones de la flora intestinal, de la microbiota intestinal, van a producir o son factores de riesgo para la aparición del cáncer de mama. ¿Y como es esa alteración? Porque esa, esa, esa alteración de la microbiota, esa flora intestinal alterada, permite que los poros intestinales permanezcan abiertos, permitiendo el paso de factores inflamatorios desde el intestino hasta el torrente sanguíneo y que pueden llegar, entre otros sitios, ¿sí? A la mama. A la mama. Sabemos, por ejemplo, que las alteraciones de la microbiota también es un factor de riesgo, por ejemplo, para el Parkinson, para el Alzheimer, para algunas enfermedades pulmonares, etcétera. Y por eso es que hoy en día se están haciendo estudios y tratamientos orientados a tratar de mantener esa flora intestinal tan importante, ¿sí? Ahora, otros factores de riesgo que son inevitables, por ejemplo, si eres blanca tienes más probabilidades de tener un cáncer de mama que si eres de cualquier otro tipo de raza. La contaminación ambiental, cuanto más contaminada sea la ciudad donde vives, más posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. El ser gordita también, ¿sí? Algunos químicos de uso habitual, algunos ya no se usan tanto, por ejemplo, ciertos insecticidas como el DDT, pero hay muchos desodorantes que hoy en día todavía utilizan como propelentes o como químicos adicionales y preservativos, elementos que son potencialmente cancerígenos con el paso del tiempo. Una cosa que te puede de pronto parecer muy curiosa, el trauma repetido en la teta, ¿sí? Pero el trauma repetido en la teta, ¿por qué? Porque usas un sujetador inadecuado. O sea, no se vayan a pensar que era que te estaban dando golpes en la teta. Que puede pasar, que puede pasar. Muchas mamás reciben, cuando tienen bebés pequeñitos, cada dos por tres tienen un buen cabezazo en una teta porque el bebé hace este movimiento silaté de manera frecuente. Pero la causa más frecuente de traumatismo en una teta es un sujetador inadecuado. Y las españolas son geniales para comprar el sujetador que no es. Fíjate tú. Es muy, muy común. De hecho, por ahí recuerdo mucho una estadística que hicieron unos fabricantes de sujetadores en ese sentido. Y resultaba que era algo así como el 75% de las mujeres españolas no compraban el sujetador adecuado para su pecho. Pero es que eso sucede a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, ¿sí? Evidentemente una cosa que hemos visto mucho en estos días en la televisión, los implantes de mama a base de siliconas con los cuales han tenido que hacer una nueva regularización. Y que vimos que ayer o antier una compañía tuvo que pagar una millonada brutal a las afectadas por este tipo de cosas. Otra cosa que parece incongruente pero que tiene una relación muy grande es la enfermedad periodontal es un factor de riesgo para el cáncer de seno. No solamente para el cáncer de seno, para muchas otras cosas. Pero, es decir, el mantener, el cepillarse los dientes, el quitarse el zarro, la higiene dental, el visitar al dentista, aunque sea un par de veces al año para una revisión o una limpieza, son importantes como un factor pronóstico positivo. Claro. Pero si no lo haces, es un factor pronóstico negativo. Negativo. Y evidentemente la de siempre, la de siempre, que es el cigarrillo. El cigarrillo. El cigarrillo. Siempre, 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 siempre. Ahora, tú dices, si yo no me hago habitualmente o me lo hacen habitualmente el examen del seno, pues ¿cómo sé que tengo un cáncer? Ahí está la pregunta. Pues no lo sabes. No se sabe. No se sabe porque normalmente hasta que no esté avanzado o sea notorio, no se nota, no da síntomas. ¿Sí? Sin embargo, en la gente joven usualmente tiende a producir una inflamación difusa, como si fuese una mastitis. ¿Dolorosa? Dolorosa, enrojecida, como una mastitis común y corriente. Y eso es un factor de confusión muy grande, porque tú dices, bueno, esta es una chica de 30 años con una mastitis que pudo haber producido de cualquier camino, por cualquier manera. No tienes por qué pensar necesariamente que puede ser un cáncer. Sin embargo, pues tú lo que tienes que pensar es que cuando esa mastitis no se comporta con los tratamientos habituales de la manera esperada, pues tienes que comenzar a pensar en otras cosas. Porque no da una masa en términos físicos, sino que es una inflamación difusa. Con el tiempo formará la masa. Pero en ese primer momento. Eso es como los albores del tumor. Es como ya empieza a dar señas. Como una especie de preámbulo. Como una especie de preámbulo. Sí, a veces, a veces sí que puede pasar que en un seno que aparentemente está normal, de pronto pues comienza a salir como un liquidillo. Sí. Sí, que es como una especie de leche cortada o leche agria. Y dicen, pero qué raro, si yo no estoy lactando, mi novio no es así muy aficionado para este tipo de cosas. ¿De dónde viene el estímulo para que salga esta gotita? Pues eso es un signo claro de que hay que preocuparse porque salvo la lactancia o ciertos estímulos externos, no tiene por qué salir nada por el pesoncito. De ningún aspecto, de ningún color. Ni blanco, ni verde, ni amarillo, ni de nada. Ahora, sí que existen programas muy definidos para intentar hacer cribados y detectar la mayor cantidad posible de los cánceres de seno. Y entonces están los screening de mamografías que se hacen en determinadas edades. Y eso ha permitido que por lo menos un 30% de cánceres se diagnostiquen de manera precoz, que eso es una maravilla. Y el ecomomario... Ahí vamos. Pero, a ver, porque ahí en Venezuela, por ejemplo, hasta cierta edad solamente te hacen un ecomomario. Después de cierta edad te hacen la mamografía y el eco. Sí, igual que aquí. Normalmente la mamografía es a partir de los 40, 45 años, pero antes de eso, si hay sospecha o hay antecedentes familiares o algún factor de riesgo evidente, lo que se hace son ecografías mamarias. Ok. Pero la ecografía mamaria tiene un límite y ese límite son si tú tienes unas tetas densas o no. Una teta densa tiene mucho tejido conectivo, poco tejido adiposo y entonces para el ecografista es difícil verla. Entonces tiene que utilizar otra serie de cosas... La mamografía. La mamografía o hace una resonancia magnética, que es el método ideal, pero el único método 100% ya, no hay duda, es la biopsia. Bien sea una biopsia que te guían por ecografía, que es la más habitual, o lo que se llama una biopsia estereotáxica. Es decir, por radiología se dice, se establecen unas coordenadas espaciales y entonces va la agujita al punto que es y toma la muestra. Y ahí sí ya es lo que el patólogo diga, ¿sí? Muchas veces lo que simplemente se hace ante la sospecha evidente y un factor de riesgo y un antecedente familiar, entonces dice, pues te vamos a operar de una vez y nos quitamos este dolor de cabeza y ya está. Y ya después el patólogo recibirá la pieza completa y verá a ver si había o no había o lo que sea, pero muchas veces es el mejor camino. Y evidentemente eso nos puede que el tratamiento número 1A es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? De ahí para adelante que los tratamientos hormonales, la radioterapia, la radioterapia, la quimioterapia, todo eso, vienen de añadido, pero el principal tratamiento sigue siendo el tratamiento quirúrgico. Aunque sea muy pequeñita la lesión, Camilo. Aunque sea muy pequeñita la lesión. Pero lo mejor es quitar. Es mejor, ¿sí? Bien puede ser que sea desde quitar la lesión en sí misma, que es lo que se llama una tumorectomía, a hacer una mamografía, una mamectomía o hacer una mamectomía ampliada, que es quitar hasta en los ganglios, ¿sí? Etcétera. Pero el tratamiento es básicamente un tratamiento quirúrgico. Bueno, señoras que hayan estado escuchando este programa, ya están bien informadas sobre estos datos del cáncer de seno. A los hombres que nos escucharon, por favor, estén pendientes de sus esposas, sus hijas, sus hermanas, sus tías, su abuela, su mamá, todos. Y a ustedes, queridos amigos de Más Televisión y de Más de 1 Puerto Llano, nos vemos la semana que viene. Más Televisión y de Más Televisión ¡Gracias!